Así es como ellos lo quieren decir, las flores y pa' gustos los colores y para ello, los pitapitos. Yo soy un pitapito, muy orgulloso estoy, un gran murguero, por ti volvió, llevo trompeta al cuello y mi cara pinté, año tras año, siempre lo haré. Perdona si todos estos años no te he dedicado, como te mereces todo lo que hago, por eso yo canto por ti esta canción. Y quiero que sepas que siempre te llevo conmigo, lo que aún no tiene razón ni sentido, no puedo seguir si no estás junto a mí. Muchos años llevo aquí, y a mi lado siempre está, todo lo que hace por mí, no podré olvidar. Llevo trompeta al cuello y mi cara pinté, año tras año, siempre lo haré. Yo soy un pitapito, muy orgulloso estoy, un gran murguero, por ti volvió, por ti volvió, al canabás. ¡Vamos! 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 ¡Un pedazo puna! ¡Un pedazo puna! ¡Un pedazo puna! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a toda esa afición por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Vamos con nuestro primer tema concurso que lleva por título El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Parapapá, parapapá, parapapapá El fin de semana comienza lo bueno, atrás yo dejo el cole, los libros del tormento Es hora de olvidar a los profesores que con tanto examen estoy hasta los... Estoy hasta los creyones Juego a la play, veo tres emprechados, no muevo un dedo, soy todo un mago El tío es alta, muy estresada, así nunca llegarás a nadar Te lo juro a ti mamá, que te voy a sorprender, me cambio de ropa en cero coma Hoy voy a hacer Tuche Me voy, directo a la cocina, a hacer una catarquicidad Humor, la crítica, ironía, a mi comida de la vida A punto y listo está, el fuego es de encender Pa' que esta letra coja buen gusto y se pueda comer ¡Comer! Que pecin, que pecin, voy a preparar aquí Un alcalde desabido, eso no me va a salir Si le echo humor, nos irá mucho mejor Que a la murga infantil, la crítica, de nada sirve Ensaladas haré para el que no coma bien Pues si no como un muerto me pondré Y que les quede claro que el comer bien sano es lo que un niño ha de hacer No tanta porquería, tanta golosina, eso no lo debemos comer En nuestra cocina serán estimados todos los clientes Estimado el cliente, ofreceremos un segundo menú Con cariño, con otro plato estrella Solo medio a la plancha Solo medio a la plancha Y me ofreceré un caldo de esfuerzo En treco de empeño, con el sal yo lo acompañaré Sobrete la alegría, se da la bebida Y con el postre me ponen un 10 Me ponen un 10 Cocinero, cocinero Cocinero, cocinero Enciende bien la caldera Y prepara con hemero Un arroz con habichuela Cocinero, cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Con esta mi educación Un buen puchero pienso preparar Pa' que la educación mejore ya No los inmediatos tengo que buscar Nada nos ha de faltar, pa-pa-pa-parar La sentimos hay que mejorar La lista me está del material No obliga, no se está de quitar El acoso escolar Hay que quitarle esa ley tan desabrida Que a ese puchero un mal gusto le va a dar Con tantos cambios que afectarán las clases Como una sopa boba esto va a quedar Guay, yo no cocino si no tengo otra piba Si por la tarde también tengo que estudiar Si cuando acabo una etapa me examinan Y por mi título yo tengo que pagar No importas tú, ni tú, ni tú Solamente tú, y tú, y tú No importas tú, ni tú, ni tú Solamente tú Solo tú, que ilusión Un concurso se anuncia en la tele Ser un chef es el premio que ellos mismos nos ofrecen Ganarás, que mejor serás hijera al cocinar Yo no me lo pierdo, no Yo quiero estar dentro, yo El concurso ya está a punto va a empezar Candidatos, vamos todos a cocinar Sol y a traer calamares con su salsa petrolera Bermúdez fue el que trajo en su plato ropa vieja Concepción, una salsa de segunda división Y un buen relaxing cup Chicos, no se dice así Se dice relaxing cup o café con leche Y un buen relaxing cup ¿Quién piensa que lo traerá? Estresada en Plaza Paña yo la vi Porque nunca habrá Limpiadas En Madrid En Madrid ¡Pa, pa, pa, ra, pa, 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 pa Llega ahora mi turno y está en la grada llena de gente Trae el postre canario pa' defender nuestra identidad Pues con él lo haremos, al jurado captar Y orgulloso me encuentro de nuestra tierra a representar Yo no vengo a ganar, vengo a participar Porque en este concurso como en otros suele pasar Me lo van a activar, un mensaje al whatsapp Y antes del veredito ya me he enterado quién va a ganar Y antes del veredito ya me he enterado quién va a ganar Cocino, cocinaré, y azúcar o pimienta le echaré Azúcar, si está bien, y a lo malo yo pimienta le pondré Cocino, cocinaré, pa' que fomente la lectura de una vez Que dejeer, ya de ver, che de basura y jugar siempre a la play ¡Azúcar! ¡No, azúcar no! ¡Sí, sí, sí, eso sí, 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 eso sí, 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 es así! ¡Que no, que no! ¡Sí, sí, sí, eso sí, 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 eso sí, 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 es así! Con azúcar lo daremos a los niños sin culcar La lectura es cultura, no lo debes olvidar Cocino, cocinaré, y con muy poco aquí demostraré Que se puede preparar un buen catering pa' después de actuar ¡Azúcar! Después de cuatro años volvemos a tener catering Pero los pitapitos lo hemos preparado para todas las murgas Por si se vuelven a olvidar de nosotros Sí, 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 ya está aquí, sí, sí, ya por fin Sí, sí, ya está aquí ¡Que no, que no! Sí, 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 ya está aquí, sí, sí, ya por fin Sí, sí, ya está aquí Los 40 cocineros no quisimos descansar Pa' traer a este concurso lo que nos da el concejal 22 somos las murgas que venimos a cantar Merecemos más que agua que es lo único que dan Es muy fácil a la espalda y de los grupos pasar Que sabemos que hay crisis pero no hay que abusar Que nosotros somos niños que nos tienen que cuidar Y aunque tú no lo valores Yo también soy carnaval Y a mi título me lo he ganado Y a mi madre aquí le demostré Que yo no era tan vago Cociné todo lo que quería Y una estrella Michelin me gané Es más de lo que creía Yo sí que daba este premio tan grande A todos los padres de hoy en día Por lo que cuesta sacar adelante Sin ninguna ayuda a toda una familia Una estrella Manuel Martínez Por el maratón solidario Otra estrella Soraya Rodríguez Porque fue la reina y se han olvidado Coger ejemplo de aquellos canarios Que fuera de aquí han triunfado A don Pedro Gómez Cuenca por ser tu grande Y a mi premio al cielo te mando Ya mi cocina se cierra El fuego es hora de apagarlo ya Que mi menú está listo Para que mi madre pueda degustarlo Mi objetivo de azar Era poder demostrar Que con una Thermomix Todos sus sueños serán realidad ¡Azúcar!